...desbojó y se hizo un hombre para darme salvación Soy propiedad de Cristo, Él me liberó Señores, muchísimas gracias por seguir con nosotros en Propiedad de Cristo TV A todas las personas quiero recordarle que nos escriban y también que nos agreguen a nuestra cuenta de Instagram como arroba propiedaddecristo Y también este subprograma tiene su cuenta de Instagram como arroba propiedaddecristotv Las personas que usan Facebook, bien fácil, arroba propiedaddecristotv RD, RD de República Dominicana Allí nos pueden contar los testimonios que surjan del programa Todo lo que nos quieran contar a través de las redes sociales Las personas también que necesitan oración a través de las redes sociales Y quiero mandar un saludito muy afectuoso y caluroso a toda nuestra gente de Baní Que estuvimos por allá este pasado fin de semana En pantalla lo voy a mostrar en este momentito Un videíto cortito Un videíto cortito De unos testimonios Gracias Señor Son testimonios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Con energía Con fuerza Con fuerza Que linda Amén 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 Queremos hacer la salvidad que el video no es profesional Claro Alguien se animó a grabar y no los vio El otro año El otro año yo vine cuando yo estuvieron aquí Porque yo vine y vine de él Me hicieron un aborto Porque como le digo Cuando yo fui que yo iba con papi era Me dice la doctora Me dice la doctora que O la doctora no El que me hizo la sonografía Que yo soy un diapuntito de aborto Porque el No Como que estaba fuera de su centro Si Si Y que pasa En agosto cuando yo estuvieron aquí Que ya estuvo orando Que aquí hay una pareja Que tiene problemas para tener Para salir embarazada Yo miré a mi esposo Y él me miró Y ella dijo que esta pareja Este año Ella va a venir con un niño en brazo Y míralo a ella Bendito sea Dios Gracias Señor Gracias al Señor Estos testimonios La gente se animó a compartirlo Nosotros cada agosto Visitamos Baní Siempre hay patrocinadores Que se animan A llevar a propiedad de Cristo Y con mucho cariño Lo hacen Pues nosotros vamos Con mucha entrega Con mucho amor Entre las oraciones La alabanza El Señor se mueve Para su gloria Surgen estos testimonios Que la gente de verdad Wow Esto regocija Levanta el pueblo Levanta el pueblo Edifica la iglesia Le damos gloria Y honra A nuestro Señor Y sobre todo Un abrazo caluroso A toda nuestra gente de Baní Claro que sí Mira y este 19 Hablando del Sur Estaremos en San Cristóbal Saludo a toda la gente De San Cristóbal Que nos están viendo En el Salón Eugenio María de Hosto De San Cristóbal Salón multiuso Eugenio María de Hosto Antiguo Parque Radamés De San Cristóbal Ahí estaremos Este 19 Bueno señores Y todas las personas Que ya se pueden montar En el metro Adivinen que Niki se montó esta mañana Yo me monté esta mañana Mi vivia experiencia de metro Señor ¿Están pagando unos chelitos? No, no, no Para nada Ah bueno Mira quiero anunciarle A toda la gente De la zona oriental Hablando de Que este 21 Estaremos en la parruquia Santa Mónica Allí vamos a gozarnos En la presencia de Dios Un derroche de canciones Si nos da el tiempo Vamos a cantar Todas las canciones Todo el repertorio De propiedad de Cristo Y es mucho Son tres CD Así que ahí vamos a gozarnos Toda la gente De Santa Mónica Que nos espere En este 21 Estaremos por allá Gozándonos En la presencia del Señor Señores Yo grabé un chin Esta mañana Y lo quise compartir De verdad que me encantó No, que grabé un poquito Esta mañana Cuando me monté en el metro Tira el video por favor Para que ustedes vean Que chulo Cuando uno se monta ahí No, quien ha dicho Para nada Para nada Para nada De verdad que subirme ahí Fue una experiencia buenísima Yo sé que Con el favor de Dios A Dios que nos ayuda A tirar siempre hacia delante Señora me monté Ya se puede cruzar Hacia el otro lado De Herrera a Megacentro Fui Cómoda Tranquila Sin ningún problema Sí, porque la prensa Estaba allá Y propiedad de Cristo TV No se podía quedar Estaban nuestros Colegas hermanos De Noticias y N También del Nuevo Diario Y también propiedad De Cristo TV Estuvo por allá Reportando Y chequeando Para que la gente vea Señores Que ya nos podemos montar Señores Reporteras y todo Se ha dado la muchacha Señores Vamos en este momento A recibir llamaditas Porque Siempre Las llamadas Son Hacen Hacen Dios mío Un trabajo tan bonito Tan bonito En la fe Edifica nuestra fe También edifica La fe De todos Los que están Escuchando Y viendo A propiedad De Cristo TV Claro que si Es momento De orar Así que Ahí están Los teléfonos En pantalla Esperamos Que se comuniquen Con nosotros Para que nos Hagan Su petición De oración Y por qué no Si alguien Tiene algún testimonio De alguna llamada Que haya hecho A nuestro programa Y quiere compartir El testimonio Porque sabemos Que Dios obra Y Dios Está haciendo La obra Grandemente Porque Dios Quiere sanar A su pueblo Dios quiere Restaurar Dios quiere Levantarte Por eso te invito Hermano A que tú Te levantes En fe Que tú Comiences a creer Que Dios Puede hacer Grandes Cosas En tu vida Si así lo crees Verás La gloria De Dios Amén Hace un ratito Recibí la llamada De mi querida Siumara Que no se pierde Propiedad De Cristo TV Pidiéndonos oración Por su madre Siumara Mucha gente Está escuchando En este momento Hay muchas personas Que son intercesores Que no se pierden Este programa Y sobre todo Que no pierden Su fe Que no desvíen Su mirada Del Señor Por eso vamos a presentar En este programa Ante el Señor La necesidad De tu madre La enfermedad Por la cual Ella está pasando Para que Dios Derrame sanación Sobre ella Para que el Señor Derrame Liberación También sobre su vida Para que el Señor Derrame paz Y que ustedes Puedan sobrepasar Este momento En santa paz Y tranquilidad Y en el nombre De Jesús Ustedes puedan salir Airosos De todo este proceso Tan difícil Que están llevando Siumara es de Maús Mucha gente La conoce también Y también es una amiga Nuestra que siempre Es fiel Con propiedad De Cristo TV Claro que sí Claro que sí Bueno aquí estamos En este momento De oración Y pedimos Desde ya Al Señor Que se manifieste Grandemente En todas las personas Que en este momento Están tomando Su teléfono Todas las personas Que nos están viendo En este momento Señor pedimos Que tú Extiendas tu mano Poderosa Que extiendas Tu mano de poder Señor Que tú comiences A moverte Señor Como cada semana Cada una de las personas Que en este momento Están frente a su televisor Y nos están viendo Personas que en este momento En fe Están tocando Ese televisor Porque sienten La presencia de Dios Sienten la unción Siente como en este momento Se está moviendo El Espíritu Santo Sobre ellos Bendito sea Dios Y al tú creer Comienzas a recibir Esa sanación En tu vida Comienza a recibir Bendito sea Dios Ese toque del Señor Ese toque de amor Ese toque de misericordia Siente como Jesús Comienza a entrar En tu casa Desde el mismo momento Que le abres tu corazón Jesús entra Y comienza a restaurar Ese matrimonio Comienza a restaurar Tu vida Comienza a restaurar Tu relación matrimonial Tu relación de pareja Tu relación familiar Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Porque sabemos Que Él hace cosas grandes Él hace proezas Bendito sea Dios Él pone su mirada En los humildes Él pone su mirada En los más necesitados Bendito sea mi Señor Y mi Dios Bendito sea el Señor Gracias Señor Te damos Porque tú eres un Dios bueno Un Dios justo Gloria a ti Señor Un Dios misericordioso Santo eres Señor Gracias Señor Porque sabemos Que para ti no hay distancia No hay tiempo Ni siquiera necesita Que la persona sea Una persona santa Señor Tú te mueves Señor Porque tú eres bueno Gracias Señor Porque tú eres misericordioso Señor Gracias Señor Y porque para ti No hay imposibles Por eso te damos Gracias Señor Por lo que tú estás haciendo Señor Gracias Gracias por tus admisiones Gracias porque tú estás tocando Gracias Señor Sigue tocando Señor Sigue entrando Señor Sigue entrando en los hogares Gracias Señor Tenemos una llamada En este momento de oración Y seguimos orando Por tantas personas necesitadas Adelante Buenas noches ¿Quién nos llama Y desde dónde? Bendito sea Dios De aquí de Capacito ¿De dónde? De Capacito De San Francisco De San Francisco ¿Quién nos llama hermana? Sí Sí Gracias Señor Gracias Señor Baja un poquito tu televisor Para que podamos escucharte mejor Porque estamos teniendo Baja un poquito tu televisor Y nos escucha por el teléfono Para poder escucharte mejor Porque entonces se escuchan Los dos sonidos Ahora sí Bendito sea Señor Bendito sea Señor Amén Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Sí Señor Bendito sea Señor Por todos los jóvenes Sí Señor Yo gobernante Bendito sea Dios Por todos los enfermos Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios En el nombre poderoso de Jesús Canto que bregué por Gloria a ti Comunicame Señor Gracias Padre Gracias Jesús Bendito sea Dios Gracias a ti hermana Por tu llamada Gracias por orar Unirte a nosotros En este momento De oración Y no solamente por orar Por ti y los tuyos Y no por orar Por tantas personas necesitadas Aquí seguimos orando Jesús está entrando Según tú abres tu corazón Él va entrando Y está haciendo la obra Así lo creemos Creemos en fe Porque creemos Así como Pedro En un Dios vivo Un Dios que actúa En un Dios que tiene poder Bendito sea mi Señor Bendito sea Señor Te damos gracias Señor Gracias Jesús Por lo que tú estás haciendo Gracias Tenemos otra llamadita Gracias Señor Gracias Señor Muy buenas noches ¿Quién nos llama? ¿Y desde dónde? Aquí en San Cristóbal Se llama Lidia Dios te bendiga Este 19 Estaremos en el Salón Multiuso Eugenio María de Osto Allá en San Cristóbal En vivo Ajá Cuéntanos Si lo estoy llamando Para eso Le estoy pidiendo oración Por un nieto mío Que está siempre Todo maloso Es muy cristiano Pero ahora lo veo Que está como maloso Se llama José Rafael Velázquez En que él nació Bendito sea Dios Y pedir alabar al Señor En este momento Amén Dice la palabra Que nunca he visto Un justo Sin respuesta Ni quedar en sufrimiento Así que Dios Se acuerda De sus siervos De las personas Que le sirven Las personas Que han creído Que han creído En fe Que han aceptado A Jesucristo Como su Señor Y su Salvador Así que No tengas miedo Seguir orando Seguir confiando Y a veces El Señor permite Las pruebas En nuestra vida Porque quiere hacer Cosas grandes A través de ellas Así que Seguimos dándole Gracias al Señor En fe Animando Bendito Dios A través de su palabra Amén Tenemos otra llamadita Buenas noches ¿Quién nos llama Y desde dónde? Adelante Quiero oración Por mi madre Que comienza A ver En la terapia El lunes Amén Pero tengo la fe En el Señor Que Él va a hacer Su obra Que Él va a trabajar En vida Gloria a Dios Bendito Dios Cuando empezaste A hablar De tu madre Sentía así Esa palabra Él la levantará Bendito Dios Él la va a levantar Porque ella se dio En diciembre Del año pasado Ella se dio muy grave Yo le pedí al Señor Dice Señor Yo sé que Nosotros somos tuyos Pero dámelo Una oportunidad Señor Tú porque la necesito Amén Y en la mano Del Señor Está ella Amén Hay una canción Que dice Que si Dios Ha hecho un milagro Puede hacerlo Otra vez Amén Muy buenas noches ¿Quién nos llama Y desde dónde? Se cayó Señores Antes de despedirnos No se me puede olvidar Y quiero pedirle al máster Por favor Antes de despedirnos Todas las chicas Pasen mañana Viernes Por el Salón Mercedes Salón Mercedes Cada jueves Me arregla Con mucho amor Con mucha alegría Y mañana tienen una oferta Buenísima Para todas las chicas Que nos están viendo En este momento Así que no se lo pierdan En pantalla está El arte Que le pedí al máster Por favor En pantalla Que les envié Por favor Para que las chicas No se pierdan Hoy me cortaron Bien bonita Porque en vivo Señores Hasta la próxima semana Así termina Nuestro programa Propiedad de Cristo TV Gracias por estar ahí Con nosotros Por orar Junto con nosotros Oren también Por nosotros Que Dios le bendiga Buenas Bye A presión de sangre Fui comprado yo Solo bien Atenido Cristo Él me liberó A presión de sangre Fui comprado yo Atenido 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 Atenido